Escuchen bien, esta palabra que quiero ministrar hoy es una palabra poderosa Porque la palabra tiene poder en sí misma, no es ser que la predique, es que la palabra tiene poder en sí misma La puede predicar cualquiera y la palabra tiene vida en sí misma, por eso es que la palabra es poderosa La palabra no es poderosa por quien la predique, la palabra es poderosa por quien la escribió Así que esta palabra es una palabra poderosa Que traerá revelación a tu vida Y te dejará saber que aún en un momento como este, el cual estamos viviendo, estás creciendo Ah, déjeme decirle, yo quisiera tener dos o tres personas que pudieran creer esto Aún en este momento, donde estás en tu casa, allí estás creciendo Escuchen bien, parecería ser que estamos estancados Parecería ser que estamos detenidos Parecería ser que se paró, que se detuvo nuestro desarrollo Pero permíteme decirte que no, todo lo contrario, estamos creciendo Estamos en desarrollo, estamos en avance Y aún cuando estamos escondidos, estamos en crecimiento Así que cuando esto termine, escuche bien, porque esto es para ti, te quiero profetizar Cuando esto termine y salgamos del lockdown, salgamos del toque de queda Saldrá de tu casa no igual, saldrá de tu casa más grande Saldrá de tu casa incrementado Saldrá de tu casa porque habrás crecido Escucha bien, esto es una palabra que te la quiero trazar en esta mañana Porque tienes que comprender que aunque estás escondido, estás creciendo El título de esta palabra es Guardados, pero creciendo Díganle a alguien a su lado, estoy guardado, pero estoy creciendo Estoy guardado, pero me estoy ensanchando Estoy guardado, pero estoy en incremento Estoy guardado, pero estoy en desarrollo Estoy guardado, pero cuando salga de aquí No van a ver al mismo, no van a ver a la misma Porque algo Dios está haciendo en este resguardo Porque estamos en un resguardo de Dios Tenemos que comprender esto Guardados, pero creciendo Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Romanos Quiero leer un texto acá para usarlo como base Y luego de ahí vamos a desarrollar esta palabra Porque quiero mostrarte como guardado Tú puedes crecer Como guardado Dios te está desarrollando Como guardado Dios te está incrementando No estás detenido, no se detuvo tu desarrollo No creas que estás estancado Todo lo contrario, estás en crecimiento Romanos capítulo 8 Versículo 28 Esto es un texto que todos conocemos O al menos lo hemos escuchado Romanos 8, 28 dice así Y sabemos Fíjate que está a su lado Es que yo sé Yo no estoy en ninguna duda Yo no estoy buscando a ver si es verdad No, yo sé Yo tengo la certeza Yo tengo la convicción La palabra me dice La palabra me traza La palabra me enseña La palabra me revela Que yo sé Que a los que aman a Dios Todas las cosas No algunas cosas Todas las cosas Le ayudan a bien Ahora escuche como termina este texto Esto es A los que conforme a su propósito Esto es A los que conforme a su propósito Son llamados O sea Que aquí hay dos palabras claves La primera palabra clave es Sabemos Sabemos lo que significa es Que tú tienes la certeza Que estás anclado en una convicción Que no importa lo que pueda pasar a tu alrededor Lo único que el enemigo no te puede quitar Es el conocimiento Él puede quitarte el carro Él puede quitarte la casa Él puede quitarte lo que quiera Pero nunca podrá quitarte el conocimiento Así que si tú conoces Si tú tienes la certeza Si tú sabes Que todo obra para bien Tú sabes que luego de esto Lo que hay es bendición ¿Por qué? Porque te lo dijeron Porque te lo contaron No Porque tú lo sabes Dice Y sabemos O sea Estamos anclados En la certeza De que todo esto Obrará para bien Pero la próxima palabra que habla es A los que conforme a su propósito Son llamados Y aquí es donde me quiero anclar hoy Porque tú tienes que entender Que tú no naciste por nacer Tú tienes que entender Que tú tienes un propósito Y que tienes un llamado Así que si tienes un propósito Y tienes un llamado El enemigo no te puede tocar Si tienes un propósito Y tienes un llamado Nada te puede detener Si tienes un propósito Y tienes un llamado No importa donde estés O donde estés Vas a crecer en el propósito Y en el llamado de Dios Porque el propósito Y el llamado de Dios No hay coronavirus No hay diablo No hay enemigo Que lo pueda detener Por eso es que yo te digo En esta mañana Que aunque estés guardado Estás creciendo Una Porque sabes que todo Obrará para bien Y dos Porque eres llamado Conforme al propósito Del Señor Ahora Definamos Que es propósito Porque tenemos que entender Que es propósito Propósito Es un objetivo Es un objetivo específico Propósito Es un fin esperado Ahora me gustó esto Dice que propósito Es una asignación Que se encomienda Así que usted no está acá Por casualidad Usted está acá Por un objetivo específico Usted está aquí Por un fin esperado Usted está acá Porque tiene una asignación De parte de Dios Y cuando Dios Te marca Cuando Dios Pone destino Cuando Dios Pone propósito en ti El enemigo El enemigo Se va a levantar Pero sabe que Aunque el enemigo Se levante El propósito de Dios Se va a cumplir En tu vida Porque Déjame explicarte esto Es que un decreto eterno No lo puede detener Un decreto terrenal Déjeme repetirle esto Un decreto eterno No puede ser detenido No puede ser abrogado No puede ser roto Por un decreto terrenal Por eso es que el coronavirus No puede detener tu propósito Por eso es que Por eso es que Este encierro Por eso es que Este lockdown No puede detener tu propósito Aunque estés encerrado Estás creciendo en el propósito Porque una de las cosas Una de las cualidades Que tiene el propósito Es que el propósito Puede crecer Aún en el desierto Déjeme explicarle esto Una de las cualidades El que tiene el propósito de Dios Es que aún en el desierto Puedes crecer Aún en el encierro Puedes crecer Porque es un propósito divino Es un decreto eterno Que Dios te marcó Con un propósito Y una asignación dada Ahora vamos al libro de Éxodos Para poder plasmar Una historia que vi acá Que me cautivo Libro de Éxodos Cuando usted va al libro de Éxodos El capítulo 1 comienza Narrando Algo que está aconteciendo Y lo que narra En este capítulo 1 Es que José Murió Usted sabe que Cuando José estaba en Egipto Dice que todo el pueblo de Israel Fue a Egipto Y allí estaba José Y había un rey Que conocía a José Y como el rey Conocía a José Dice que El pueblo de Israel Estaba en el mejor lugar Estaba en José Pero el libro de Éxodos Capítulo 1 Que ahora El rey que conocía a José Murió Y ahora Se levantó un rey Que no conocía a José Y como este rey Que se levantó No conocía a José Dice que el pueblo Escucha bien Me cautiva esto Dice que el pueblo Estaba en Egipto O sea Estaba en una tierra Que no era la de ellos Estaba en un lugar En un territorio Que no era el de ellos Pero dice que Allí en Egipto Se multiplicaban Porque nosotros Los hijos de Dios Aún en Egipto Nos multiplicamos Aún en el desierto Nos multiplicamos Y dice que Aquel pueblo Se estaba multiplicando En gran manera Y dice que Cuando el rey Vio aquello Dice que tuvo temor Y dice que Mandó a que oprimieran Al pueblo Dice que comenzaron A oprimir al pueblo Pero me cautiva Que el versículo 12 Del capítulo 1 De Éxodo Dice que Mientras más Los oprimían Más se multiplicaban Por eso es que Yo estoy seguro Que en este tiempo No estamos en retroceso Estamos en multiplicación Por eso es que Yo estoy seguro Que en este tiempo No estamos menguando Estamos creciendo Por eso Es que yo estoy seguro Que en este tiempo Nos estamos multiplicando Dile que Está a tu lado Me estoy multiplicando Y dice que Mientras más Los oprimían Más se multiplicaban Y ahora Cuando el rey Vio esto Dice que El pueblo Se multiplicaba Y se hacía fuerte Y ahora Este rey Que no conocía a José Dice que Tuvo temor Y el rey Levantó Un decreto Y el decreto Fue Todo niño Varón Que nazca Tiene que ser muerto Si es mujer Si es hembra Dejala vivir Y dice que Se reunió Con las parteras Con Cifra Y con Fuá Y le dijo Esta es la instrucción Cada vez Que las hebreas Vayan a dar a luz Sin mirar el sexo Si es varón Matarle Si es hembra Dejala vivir Oiga Escuche bien Me cautiva El hecho De que dice Que las parteras Temieron a Jehová Y no hicieron Desobedecieron El decreto del rey Desobedecieron El decreto De Guaraón Desobedecieron El decreto Terrenal Pero se mantuvieron Firmen En el decreto Eterno Porque escuche bien Cuando esto Estaba aconteciendo Cuando el rey Mandó a matar A los niños Ya un decreto Eterno Se había dado ¿Cuál era el decreto Eterno? Que tenía que nacer Un Moisés Ya en el cielo Se había preparado El libertador Ya en el cielo Se había decretado Que Moisés Tenía que nacer Por eso Es que las parteras No podían seguir El decreto terrenal Porque ya había Un decreto eterno Y el decreto externo Va por encima Del decreto terrenal Dice que las parteras Temieron a Jehová Y lo hicieron Como el rey Les dijo Y dice que dejaban Los niños nacer Y ahora el rey Viendo esto Dice que se reunió Con las parteras Y les dijo ¿Cómo han hecho esto? Que han desobedecido El decreto ¿Cómo han hecho esto? Que han dejado nacer Los varones A lo que las parteras Le contestan Es que las mujeres Hebreas Son muy fuertes Y antes que nosotros Lleguemos Ya ellas han dado a luz Así que ahora el rey Viendo que no podía Contar con las parteras Dice que levantó Otro decreto Y ahora el próximo decreto Es que dijo Que fueran por todas Las casas Y buscaran Todos los niños Y los niños Que encontraran El decreto es Échenlos al río El decreto era Todo niño Que sea varón Tómenlo Y échenlo Al río Ahora entramos Al capítulo 2 De Éxodo Y ve conmigo allí Porque quiero leer Los primeros 10 versículos Y de aquí Trazar una palabra Que te va a bendecir Guardados Pero creciendo Libro de Éxodo Capítulo 2 Versículo 1 En adelante Dice Un varón De la familia de Leví Fue y tomó por mujer A una hija de Leví La que concibió Y dio a luz Un hijo ¿Quién era este hijo? Moisés En decreto Que ya se había establecido En los cielos Y viéndole que era hermoso Lo tuvo escondido Tres meses Diga conmigo Lo tuvo escondido Guardado Pero no pudiendo Ocultarle más tiempo Tomó una arquilla De juncos Y la calafateó Con asfalto Y brea Y colocó en ella Al niño Y puso Y lo puso En un carrizar A la orilla Del río Y una hermana suya Se puso a lo lejos Para ver lo que acontecía O sea Para ver la trayectoria Que llevaba la arquilla Y la hija de Paraón Descendió a lavarse Al río Y paseándose Sus doncellas Por la riviera del río Vio ella la arquilla En el carrizal Y envió Una de sus criadas A que la tomase Y cuando la abrió Vio al niño Y es aquí Que el niño Lloraba Y teniendo compasión De él Dijo De los niños De los hebreos Es este Entonces su hermana Dijo A la hija de Paraón Iré a llamarte Una rodriza De las hebreas Para que te críe Este niño Ay Dios mío Y la hija de Paraón Respondió Ve Entonces fue La doncella Y llamó A la madre del niño Y la cual Dijo a la hija de Paraón Lleva a este niño Y críamelo Y yo Te lo pagaré Y la mujer Tomó al niño Y lo crió Y cuando el niño Creció Ella lo trajo A la hija De Paraón La cual La cual Lo prohibió Y lo prohibió Y le puso Por nombre Moisés Diciendo Porque de las aguas Lo saqué No te viene No te viene esta historia Dice que ahora Un hombre De los hijos De Leví Tomó por esposa A una hija De los hijos De Leví Y esta mujer Concibió ¿A quién Concibió? A Moisés El decreto El decreto eterno Que ya Dios había Que ya Dios había dispuesto Para que se manifestara En la tierra Y dice Que habiendo Un decreto de muerte Para los niños Dice que la madre De este niño Cuando lo vio Dice que era muy hermoso Dice que lo escondió Dice que lo estuvo Escondido Tres meses Pero luego dice Que no pudiendo Esconderlo más Tuvo que sacarlo La pregunta Que podíamos plasmar aquí Es ¿Por qué no pudo Esconderlo más tiempo? ¡Ah! La respuesta es muy sencilla Porque el niño Que estaba escondido Estaba creciendo ¡Ah! Ella no pudo Esconderlo más Porque ¿Sabe qué? Cuando tú tienes propósito Aunque estés escondido Vas a estar creciendo Y llegará el momento Donde no podrás Estar más escondido Porque no habrá Espacio para esconderte Tendrás que salir a la luz Tendrás que salir Para que te vean Porque el propósito De Dios Se tiene que cumplir En tu vida Yo estoy creyendo Que en este tiempo Muchos de los que Estamos escondidos Saldremos como predicadores Saldremos como evangelistas Estarán desarrollando Ese ministerio Que hay dentro de ti Estar escondido Pero te estás desarrollando Es el tiempo Donde Dios te está preparando Es el tiempo Donde Dios te está ensanchando Es el tiempo Donde Dios te está incrementando Aquel niño Estaba escondido Pero aunque estaba escondido Estaba creciendo Porque el crecimiento De Dios Nadie lo puede detener El crecimiento Del propósito Nadie lo puede parar El crecimiento Del propósito No hay nada No hay agenda oculta No hay coronavirus No hay plan Del enemigo Que pueda detener El crecimiento Del propósito De Dios Porque aquel Que te llamó Te va a sustentar Te va a cuidar Te va a resguardar Y vas a crecer En el lugar Donde estés Dice que la madre No pudo ocultar Más al niño La respuesta es sencilla Porque el niño Estaba creciendo Y como el niño Estaba creciendo Ya el lugar Donde estaba escondido No era cómodo Para él Ya el lugar Donde estaba escondido No le funcionaba Y él le dice Que tuvo que sacarlo Y dice que preparó Una arquilla Un arca Una canasta Óigame Y la calafatión Pero me cautiva El hecho De que dice Que ahora Cuando lo sacó Cuando tuvo que sacar Al niño Porque el niño Estaba creciendo ¿Sabe dónde lo puso? En el río Esto me llama Mucho la atención Porque el decreto Del rey Era que tomaran A los niños Y los echaran En el río Para que muriera Pero ¿sabe qué? Cuando tú tienes Un propósito El río que mata a uno Es el río que te bendice El río que mata a otro Es el río que te prospera El río donde otros se hunden Es el río donde tú flotas Para bendición El río donde otros mueren Es el río que te alimenta Y sustento Para que tú vivas Estoy hablando De que en este tiempo Aunque estás escondido Estás en el río Del espíritu Estás en el río De la bendición Estás en el río Del incremento Dios tiene ríos Que te van a sustentar El decreto Se cumplió Moisés fue al río Pero aquel río No podía matar a Moisés Porque Moisés Tenía propósito De parte de Dios Cuando miramos En la historia Y usted va un poco A la historia Usted verá Que en el río Donde depositaron a Moisés Fue en el río Nilo Y el río Nilo Tiene una característica Muy poderosa Y es que es un río Que está infectado Dice que es uno de los ríos Que más cocodrilos tiene Y una de las características Del cocodrilo Es que el cocodrilo Puede percibir El calor humano La pregunta es ¿Cómo Moisés Pudo estar en ese río Sin ser atacado Por un cocodrilo? ¿Cómo Moisés Pudo estar en ese río Sin ser rodeado Por la muerte? Es que la muerte No te puede tocar Cuando tú estás En el propósito Es que la muerte No te puede tocar Cuando tú estás En el propósito De Dios ¿Sabe por qué? Porque el propósito Te preserva El propósito Te cubre El propósito Es como una manta El propósito Es como una burbuja El propósito Es como una recámara Donde Dios te esconde Y la muerte No te puede tocar Podrás pasar Por el proceso difícil Podrás pasar Por la dificultad Pero algo te aseguro No te puedes morir Hasta que tu propósito Se ha cumplido No te puedes morir Hasta que tu propósito Se ha llevado a cabo Por eso Moisés No podía morir En aquel río Y dice que cuando Moisés Estaba en aquel río Dice que La hermana La hija de Faraón Bajó a bañarse al río Óigame Y mire que cosa extraordinaria Que cuando ella sale A bañarse en el río Ahí mismo la canastilla Viene pasando Por donde mismo Estaba ella Esto no es casualidad Es que cuando tu Tienes propósito Dios pone Todos los elementos Para que el propósito Se cumpla Déjame repetirte esto Porque no es algo Que tu tienes que entender Cuando tu tienes propósito Dios pone Todos los elementos Dios prepara El escenario Para que el propósito Se cumpla Por eso es que yo sé Que este escenario Que estamos viviendo Es un escenario Donde Dios nos está preparando Por eso es que yo sé Que este escenario Donde estamos viviendo Es un escenario Para muerte Es un escenario Para vida Es un escenario Para crecimiento ¿Por qué? Porque somos la iglesia Del Señor Y la iglesia del Señor Tiene propósito Dice que tuvo misericordia Dice que tuvo misericordia De él Dice que tuvo Agrado De él Y me cautiva Que ahora le da Una instrucción A la criada Dice Búscame Búscame A alguien Que me cuida A este niño Oigan Las circunstancias adversas ¿Sabes qué? En aquel tiempo Mientras Moisés Estaba en la casa Todos los otros niños Estaban siendo muertos Más Moisés Estaba en su casa Todos los otros niños Estaban en una situación Adversa ¿Sabes por qué? Porque no es la situación Adversa Es donde tú la pases Y por eso es que En este tiempo Tenemos que pasar Esta situación adversa En la casa Tenemos que entender En el mundo espiritual En el ámbito espiritual Lo que Dios está haciendo Dios nos está Recuardando en la casa Pero cuando salgamos No saldremos igual Cuando salgamos Saldremos incrementados Cuando salgamos Saldremos en crecimiento Cuando salgamos Será algo poderoso Será palpable Lo que Dios hará Con su iglesia Lo que Dios hará Con sus hijos Es el tiempo Donde Dios Se está ensanchando La iglesia Escuche bien Cuando usted mira Los Facebook Live En este tiempo De los diferentes pastores Cuando hacen el llamado Al final La gente comienza A levantar las manos Cibernéticamente Ah, yo quiero aceptar Al Señor Yo me quiero reconciliar Yo quiero volver A los pies del Maestro ¿No ha notado esto En los Facebook Live? ¿Qué quiere decir esto entonces? Que aunque estamos escondidos Estamos creciendo Y cuando salgamos Del encierro Cuando salgamos Del recuerdo La iglesia No será igual Porque seremos mal Habremos crecido Habremos incrementado Porque es el propósito De Dios Cuando tú estás En el propósito Dios te guarda Dios te cuida Estamos en crecimiento Estamos en crecimiento Sin lugar a dudas Ahora Moisés Estaba bajo el mismo Decreto contrario Pero en su casa Bajo el decreto de muerte Pero guardado Por su misma madre Y me cautiva Que ahora su mamá Lo está cuidando Que ahora su mamá Tiene cuidado de él Que ahora su mamá Lo está alimentando Lo está sustentando Pero escuche bien Es algo poderoso Porque ahora dice Que la hija de Faraón Le pagaba a la mamá De Moisés Para que lo cuidara ¿Qué quieres decir Con esto pastor? Es muy sencillo Cuando lo miras En el ámbito Del espíritu Esto lo que quiere decir Es que cuando tú Tienes propósito Dios saca gente Que se supone Que te maten Para sustentarte Cuando tú tienes propósito El que se supone Que te matara Es el mismo Que te va a sustentar El que se supone Que te hiciera sucumbir Es el mismo Que te va a ayudar A subir Porque ahora La hija de Faraón La hija Del que había Donde el decreto Estaba sustentando El propósito de Dios Cuando tú tienes propósito Aún los cuerpos Te tienen que llevar Cuando tú tienes propósito Aún las viudas Te tienen que sustentar Cuando tú tienes propósito Dios junto con el propósito Envía el sustento Por eso te digo En esta hora Tú que estás en tu casa No te preocupes Porque no faltará el sustento No te preocupes Porque no faltará bien No te preocupes Porque Dios enviará Dios hará Ya el escenario Está preparado Y no habrá falta De ningún bien en tu casa No te afanes Porque será mañana Porque Dios tiene control De todas las cosas Estás en creciente En todas las áreas De tu vida Guardado pero creciendo Mire esto Mire esto Ahora dice Que cuando la mamá De Moisés Lo crió Ahora dice Que cuando creció Me gusta esto Porque dice El versículo 10 Del libro de Éxodo Capítulo 2 Mire lo que dice El versículo 10 Y cuando el niño creció O sea El decreto Era contrario El decreto Estaba vigente Pero el niño crecía Había peligro En el entorno Pero el niño crecía Todo parecía contrario Pero el niño crecía Parecería que todo Se había terminado Pero el niño crecía Eso es lo que está pasando En este tiempo Parece Que la circunstancia Es contraria Parece Que todo terminó Parece Que hasta aquí llegamos Pero permíteme decirte Estamos creciendo La circunstancia No detiene Nuestro crecimiento La circunstancia No detiene El propósito Y el plan de Dios Para tu vida Y para la mía Estamos en el plan de Dios Estamos en el plano de Dios Estamos en la noticia de Dios Y cuando esto termine Seremos noticia Seremos la noticia de Dios De que hemos crecido De que hemos incrementado Y la gente se preguntará Cómo subsistieron Cómo solo vivieron Los centros cerrados Reuniéndose virtualmente Es que cuando el propósito Está ahí Aún virtualmente crecemos Aunque sea a través De una pantalla Estamos creciendo Es que no tengo que tocarte Es que no tengo que Que ir donde te administrar Es que a través De la misma pantalla El Espíritu Santo Se mueve Toca quien tenga que tocar Trae el que tiene que traer Y seguimos en crecimiento Dice que ahora Cuando el niño creció Ella fue Y se le entregó A la hija de Faraón ¿Por qué se le entregó A la hija de Faraón? Ah, porque ya el niño Había crecido Y ahora iba a cumplir La asignación Que se le había dado Se le había dado Desde la eternidad Por eso que usted Tiene que entender Que cuando tú salgas Saldrás en crecimiento Y habrás madurado Para la asignación Que Dios te dio Cuando salgas De este encierro Cuando salgas De este recuerdo No saldrás igual Habrás madurado Habrás crecido Escucha bien Yo anoté algunas cosas Acá que yo sé Que te van a bendecir Cuando salgas De este encierro Habrás crecido En intimidad Con Dios Y con los tuyos Cuando salgas De este recuerdo Habrás crecido En conocimiento Yo no sé ustedes Pero ahora yo me he dedicado A ver noticias Miren Ya yo me siento Que soy hasta doctor Ya yo conozco El sistema inmunológico Que es el sistema respiratorio Que es lo que afecta El coronavirus Ya a veces yo digo Wow Si nos mandaran Hacer una tesis Dos doctorados La haría Porque estoy creciendo Escuchando Conociendo Escuchando doctores Escuchando ¿Sabes qué? Se me están añadiendo Cosas que antes No sabía Es que aún guardados Estamos en crecimiento Así que crecerás En conocimiento Óigame Estarás creciendo En fe Ah pastor ¿Por qué en fe? Porque en este tiempo Es donde tu fe Va a ser probada En este tiempo Es donde sabremos Si tú tienes fe de verdad En este tiempo Es donde sabremos Si tú confías En Dios de verdad Por eso es que tu fe Está creciendo En un momento como este Ahí donde estás Recuadado Ahí donde estás Guardado en tu casa Quizás no estás trabajando Quizás no estás Te vengando Pero ¿Sabes qué? Tu fe está creciendo Y yo prefiero Que tu fe crezca A que crezca tu salario ¿Sabes por qué? Porque lo que mueve La economía del reino No es tu salario No es el aumento Que te dé el desempeño Lo que mueve La economía del reino Es tu fe Y si tu fe está creciendo Tu economía está segura Estamos creciendo En amor Y empatía En este tiempo Es cuando más empatía Estamos teniendo Con la gente Usted ve la gente Llamando Buscándose Preocupándose Tienes compras ¿Cómo te va? ¿Cómo está tu familia? Cuando alguien Cae en desgracia Ahí usted ve La gente llamando Ahí usted ve La gente conectándose Ahí usted ve La gente orando Por los demás Como que esta competencia Como que esta Como que esta Indiferencia Como que terminó ¿Sabes qué? Porque estamos creciendo En amor Y en empatía Estamos creciendo En el propósito Oiganme Yo sé que esto No le va a gustar A muchos Pero muchos De ustedes Están creciendo En peso Se están ensanchando Tienen que hacer algo Para que esto no ocurra Crecen todo lo otro Pero procura Que las libras No se caigan encima Porque ese crecimiento Es difícil De bajarlo Ay pastor ¿Por qué te metiste ahí? Tranquilo Tranquilo Haga ejercicio Para que no crezca en libras Así que mientras Estamos guardados Estamos creciendo No tenga temor No deje que el temor Apague su crecimiento No deje que el temor No deje que el temor Lo haga retroceder No, no Nosotros no somos De los que retrocedemos Sino de los que avanzamos De los que creemos Para salvación Así que estamos creciendo Es el lectorio de Moisés Pero cuando usted va Al libro de Lucas Allí usted verá La narración de una historia De un hombre Llamado Juan el Bautista Y dice que Juan el Bautista Fue un hombre llamado Con un que? Con un propósito Porque Moisés creció Porque tenía un propósito Y el propósito Lo guardó Pero ahora hablamos De un hombre llamado Juan el Bautista Que también Tenía propósito Y en el libro de Lucas Cuando usted mira En el versículo 80 Dice una verdad poderosa Hablando de quien? De Juan el Bautista Dice en los versículos anteriores Que este hombre nació Para que? Para prepararle el camino Al Mesías Él era el que iba A abrir el camino Él era el que iba A prepararle el camino Vos que clama en el desierto Ese era Juan el Bautista Ahora escuche bien Miren lo que dice Libro de Lucas Capítulo 1 Versículo 80 Miren lo que dice Libro de Lucas Capítulo 1 Versículo 80 Esto es hablando De Juan el Bautista Dice Y el niño Crecía Y se fortalecía En el espíritu Y estuvo en lugares De comodidad Estuvo en lugares Delectosos Estuvo en lugares Donde todo iba bien No, no Eso es lo que dice la palabra Dice que el niño Crecía Se fortalecía En el espíritu Y estuvo en lugares Desiertos Hasta cuando? Hasta el día De su manifestación Por eso es que Yo le estoy diciendo Que no importa Donde estés Ahí estarás Hasta el día De tu manifestación Pero cuando salgas A manifestación Habrás crecido No solamente en estatura Sino en espíritu No solamente en conocimiento Sino en espíritu No solamente en fe Sino en espíritu Dice que Juan Crecía En espíritu Pero sabe donde? En el desierto Porque la gente Que tiene propósito Aún en el desierto Se multiplica La gente Que tiene propósito Aún en el desierto Son capaces de creer La gente Que tiene propósito Aún en el desierto Camina Hacia el propósito Divino Hacia el propósito Eterno Hasta que sea El día De su Manifestación Juan estaba creciendo En el desierto ¿Hasta cuándo? Hasta el día De su manifestación Te estoy diciendo Que ahí donde estás Estás creciendo ¿Para qué? Para que cuando salgas Te manifiestes Escucha bien Cuando vuelvas A tu lugar de empleo La gente te verá diferente Cuando vuelvas A tu lugar De empleo La gente notará Que algo cambió En ti Cuando vuelvas A tu lugar A donde solías reunirte La gente te verá diferente ¿Por qué? Porque habrás crecido En tu lugar escondido Porque habrás crecido En tu recuerdo Porque habrás crecido Allí donde está el enemigo Planeó esto Para detenernos Pero lo que no sabía El enemigo Es que esto Lo que iba a hacer La que la iglesia creciera Lo que iba a hacer La que la iglesia Se incrementara Nos estamos incrementando Nos estamos incrementando Estamos en crecimiento Y cuando salgamos de aquí Las iglesias Los locales No darán abasto Estaremos llenos Daremos dos Tres cultos Yo estoy seguro De lo que te estoy hablando No te estoy hablando Para emocionarte Escúchame pastor Que puedas estar conectado Cuando salgamos De este lockdown Cuando salgamos De este toque de queda Y volvamos a reunirnos Tendremos que preparar espacios Porque las filas Van a estar ahí Este es el tiempo Que Dios ha hablado Este es el tiempo Que Dios ha dicho Es el tiempo De derribamiento Es el tiempo De la cosecha Es el tiempo De ir Y capturar Y conquistar Todo lo que nos ha pertenecido Por mucho tiempo Pero que Dios ha permitido Esta circunstancia adversa Para que podamos crecer Y podamos capturar Y podamos conquistar Lo que por siempre Nos ha pertenecido Que son las almas Es el tiempo De arrebatarle las almas Al enemigo Es el tiempo De que la iglesia Se ensanche Es el tiempo De que la iglesia Crezca Escondido O al lado Pero creciendo Dice que Juan Crecía En el desierto Pero no solamente eso Porque Juan Era el que le preparaba El camino Al que había de venir Así que hablemos Un poco Del que había de venir Ahora cuando usted Va al libro de Lucas Capítulo 2 Nos habla Del que había de venir Y nos habla De un Jesús Que nació Del vientre de María Que su padre Era José Y dice Que ahora este niño Estaba creciendo A los 12 años Se aparece en el templo Todo va uno de los rollos Que es el rollo Del libro de Isaías Capítulo 61 El Espíritu de Jehová Está sobre mí Porque me ha enviado Dios A dar las buenas nuevas A predicarle A los abandidos A vendar los quebrantados A los presos A apertura de la cárcel A darle vista A los ciegos Y comienza el maestro A citar el libro De Isaías Aquella gente Se quedaron sorprendidos Dice Con que sabiduría Este niño Habla esto Y sabe que Pero luego de eso Dice que sus padres Se fueron Y el niño Se quedó en el templo Tuvieron tres días Regresaron Lo buscaron Lo encontraron Le dijeron Muchacho ¿Dónde tú estabas? Y él le contesta Es que no sabe Que en los negocios De mi padre Me es necesario estar Y dice que los padres No entendiendo esto Dijeron Que habla este muchacho Pero en el versículo 51 Y versículo 52 Mira lo que dice Lucas capítulo 2 Versículos 51 Y 52 Mira lo que dice Y ahora cuando lo encontraron Que van Que ya le preguntan Y no entienden La situación Dicen Y descendiendo con ellos Volvió a Nazaret ¿A dónde volvió? A Nazaret Diego amigo Volvió a su casa Él no volvió A cualquier lugar Él volvió A su casa No solamente eso Escuche esto Porque esto es profético Esto es lo que está Aconteciendo hoy Dice que él volvió A su casa Y estaba sujeto ¿A quién? A ellos ¿Quiénes eran ellos? Sus autoridades superiores Hoy tú estás en tu casa Y estás sujeto A una orden ejecutiva Esto no es casualidad Dice que él Descendió con ellos A la casa Y ahora dice Volvió a su casa ¿Y estaba qué? Sujeto a ellos Y su madre Guardaba todas estas cosas En su corazón Versículo 52 Mira lo que dice Y el niño Estando en su casa Sujeto Guardado Crecía en Sabiduría En estatura Y en gracia Para con Dios Esto es profético Para muchos aquí Tú que me estás viendo hoy Escúchame bien Estás escondido Pero estás creciendo Pero estás creciendo en sabiduría Estás creciendo en estatura Y estás creciendo en gracia ¿Para qué? Para con Dios Para que luego eso Lo puedan percibir los hombres Cuando salgas de tu recuerdo Saldrás con sabiduría Saldrás más grande Saldrás con más gracia Y la gente Tendrá que ver Lo que Dios hizo contigo En el tiempo Que te estuvo escondido Porque ¿Sabe qué? Jesús estuvo escondido Estuvo 30 años Guardado Pero cuando creció Cuando salió Salió a cumplir Un propósito Un propósito Que tú y yo Hoy disfrutamos ¿Cuál es ese propósito? Ir a la cruz del Calvario Movil por nuestros pecados Derramar su sangre Cravar en la cruz del Calvario Todo decreto Que nos era contrario Llevar nuestras enfermedades Darnos vida Y vida en abundancia Pero no solamente Él murió Sino que Al tercer día Resucitó La piedra Fue removida Y fue Y resucitó Y justamente con Él Resucitamos tú y yo Ahora ¿Por qué sucedió esto? Porque Él vino a cumplir Un propósito Y aunque no Él lo quiso matar Aunque se levantaron Contralidades Dice que en un momento Cuando Él habló En la sinagoga Dice que Aquellos pariseos Los escriba Todos aquellos Euseos Todos aquellos feos Dice que ya terminaron Matarlos Y los llevaron a un despeñadero Y cuando ya estaban casi dispuestos A empujarlos No pudieron hacerlo ¿Sabes por qué? Porque muchas veces Dios permitirá que el enemigo Estás sustentando Allí Dios te está cuidando Y viene un tiempo Maravilloso Para ti Para tu casa Para tus hijos Tiempo de cumplir El propósito Por el cual Has sido llevado Así que en esta mañana La palabra es Allí donde estás Mírate Obsérvate Y verás Que estás creciendo Podrás notar Que no eres el mismo De hace un mes atrás Que no eres la misma De hace un mes atrás Hoy conoces cosas Que hace un mes atrás No conocías Hoy practicas cosas Que hace un mes atrás No practicabas Hoy tienes conocimiento Conciencia de cosas Que hace un mes atrás No las tenías Quiere decir Que estás creciendo Quiere decir Que te estás ensanchando Quiere decir Que allí donde estás Dios está haciendo Algo poderoso Con tu vida Así que prepárate Porque sabe que No estás creciendo Para quedarte allí Moisés creció Para ir a cumplir El propósito De libertad Al pueblo Juan creció Para cumplir El propósito Y abrirle el camino Al Mesías Y el Mesías creció Para ir A la cruz del Calvario Y cumplir el propósito Que era salvarnos A ti a mí Vamos a cumplir El propósito de Dios La carrera No se ha terminado Esto no termina aquí El coronavirus No vino para matarnos El coronavirus Vino para incrementarnos Porque sabemos Que a los que aman Al Señor Todo obra Para bien Conforme Al propósito Y su llamado Yo quiero que tú Levantes tus manos allá Y en esta mañana Si tú estás conectado Y no conoces al Señor Como tú salvador Yo te invito A que te hagas parte De la familia De la fe Y que allí donde estás Comiences a crecer En conocimiento En fe En sabiduría Y en gracia Para que cuando salgas Salgas a cumplir El propósito Si tú estás allá Estás conectado Y no conoces al Señor Quiero que levantes Tus manos Allí en tu casa Y hagas estar O sea conmigo Señor Jesús Te reconozco Como mi único Y exclusivo salvador Porque creo Con el corazón Pero confieso Con mi boca Que tú eres Mi salvador Creo que moriste En la cruz del Calvario Porque al tercer día Resucitaste Para darme vida Juntamente contigo Hoy Te entrego Mi corazón Te entrego Mi vida Escribe mi nombre En el libro de la vida Y que nunca más Sea borrado Sellame Con las arras De tu espíritu Y que tu espíritu santo Sea el que me guíe El que me dirija El que me direccione De ahora en adelante Porque mi vida Te pertenece Si hiciste restauración Bienvenido A la familia de la fe Si no la has hecho Te invito A que te des la oportunidad De dejar De dejar entrar a Dios A Jesús A ese Jesús Que predicamos a tu vida Porque Él te va a transformar Y aun en momentos De dificultad Él te hará crecer Bendigo tu vida Esta palabra Sé que es una palabra Que ha entrado Que se ha metido En cada casa Y que hoy Tenemos el conocimiento Que aunque estamos escondidos Que aunque estamos Recuardados Estamos creciendo Para cumplir El propósito eterno Que Él determinó Para nosotros Levanta tus manos Allá Cierra los ojos Yo quiero orar Espíritu Santo De Dios Enviamos esta palabra A los hogares A todos aquellos hogares Que virtualmente Estuvieron conectados Y a una gente Que nos va a ver luego En la reproducción O más tarde Esta palabra Que esta palabra Bendiga la vida De cada uno de ellos Y los haga incrementar Los haga ensanchar Espíritu Santo Nos lucha Toca cada corazón Toca cada vida En esta hora Y que podamos entender Que tú nos guardas Que tu cobertura Está sobre nosotros Que podamos vivir confiados Que podamos descansar confiados Con la certeza De que de estas Tú nos vas a sacar Y nos vas a sacar En sanchados Incrementados Y en crecimiento Te doy gracias Por todos aquellos Que hoy Te recibieron como su Salvador Por todas aquellas familias Que hoy reunidas Te adoraron Como familia Como cuerpo Y que esta palabra Señor Ha bendecido Cada vida Que ha estado Al alcance De nuestra voz Bendecimos Señor Todo aquel Que hoy recibe esta palabra Y declaramos Que esta palabra Ha caído En el buen terreno Del corazón Y que dará el fruto Por el cual Ha sido enviada Así lo creemos Así lo decretamos Así lo veremos En el poderoso Y dulce nombre De tu Hijo Amado Jesús Amén 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 Siento la unción De Dios Te adoramos Te adoramos Vamos Saca unos segundos Ahí para adorar Al Señor Saca unos segundos Ahí para adorar Al Señor Dígale Gracias Gracias Dígale gracias Dígale gracias Te adoramos No somos esclavos Del temor Somos tus hijos Señor No somos esclavos Del temor Somos tus hijos Señor Hijos que levantaste Que llamaste Para crecimiento Para ensanchamiento Para cumplir propósito Así lo creemos Así lo creemos Dios Caminamos en esa verdad En esa verdad Nos anclamos En esa verdad Nos cimentamos En esa verdad Crecemos Señor Gracias mi Rey Gracias Jesús Oiganme Comparta esta página Envíenle este mensaje A alguien Que usted sepa Que lo necesita Oiganme Y le queremos invitar Quiero invitarle A que se me olvide A que vaya A nuestra página De Youtube Vaya a nuestra página De Youtube Centro Cristiano PT De Río Grande Escuche bien Estamos haciendo Todo Para mejorar La calidad De lo que es La transmisión Estamos en compra De un equipo De cámaras Sonido Todo Pero vaya a nuestro Canal de Youtube Y suscríbase Allí va a encontrar Varias predicas De los pastores Mías De las pastores Diferentes hermanos Y predicadores Que pasan por acá Pero suscríbase ¿Por qué? Porque para poder Transmitir a través Del Facebook Y al Youtube Al unísono Necesitamos tener El mínimo Mil suscriptores Si usted es amigo De esta página Si usted es amigo De los pastores Jesús y Carmen Figueroa Vaya Youtube Centro Cristiano Noventa Río Grande Y dele abajo Suscribir Si se suscribe Y llegamos A los mil suscriptores El domingo que viene Estaremos transmitiendo No solamente por Facebook Estaremos transmitiendo A través de Youtube Y muchas más personas Serán alcanzadas Así que Si quiere que este evangelio Sea esparcido Como dijo la pastora Isa Está tan lejos Como de darle un clic A un botón El clic es en Youtube Suscríbase 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 Así que le invitamos A que sea parte De esta gran bendición Ya nos vamos De acá Más no de su presencia Le bendecimos En el nombre de Jesús Somos el centro cristiano Petel Si usted no tiene Una casa donde congregarse Cuando salgamos De este lockdown Haga de su casa Estamos en el pueblo De Río Grande Si no Si usted en una iglesia Más cerca Busca una iglesia Donde congregarse Pero congreguese Es un buen tiempo Para buscar De la presencia Del Señor Así que Estamos ya listos Para terminar Esta tradición Pero no sin antes Decirle Que le bendecimos Que enviamos La bendición de Jehová Que es la que enriquece Y no añade Tristeza a tu hogar Y que nos estaremos viendo Una vez más El jueves Estamos acá nuevamente A las seis y media El jueves Estamos acá nuevamente A las seis y media Y el domingo Estamos a la que? A las diez de la mañana Así que Se parte De lo que Dios Está haciendo Con esta casa Una casa de amor Una casa de bendición Una casa que va En incremento En avance Y en aceleración Así que Le bendecimos En el nombre de Jesús Y nos vemos En la próxima Nos vemos el jueves ¡Gracias! 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 ¡Gracias!